Nuestra última entrega de la semana tiene que ver con algo muy lindo que me tocó disfrutar y fue la graduación de los jardines del Colegio Hijas de Cristo Rey. Los chicos que participaron durante estos años del jardín del colegio han terminado en el monte y a partir de la próxima temporada, del próximo año, ya pasan a la escuela de aquí del centro o a otras escuelas. Pero se realizó una velada muy linda donde participaron papá, mamá, los chicos, hubo entrega de diplomas. De todo esto nos habla la directora de jardín del Colegio Hijas de Cristo Rey, Verónica Malciodi. La promoción 2018 se va, pasa al otro colegio. Para nosotros una noche inolvidable para los papás, para los abuelos, para los chicos. ¿Para vos como directora? La verdad que también se llena uno de emociones porque mientras las chicas inclusive van preparando las carpetas, van viendo los dibujos y uno que los ve ingresar a los nenes tan chiquitos y a esos papás tan ansiosos por el nene que ingresa al jardín, verlos ahora, despedirlos, a veces hasta familias que han traído todos sus hijos. Realmente es emocionante. Emocionante y el hecho de haber visto bailar a los papás, a la mamá con sus hijos, inolvidable. Sí, eso se comenzó como idea un día. Quisimos ante todo respetar los intereses de los chicos, el juego, el baile, el vínculo entre la familia, que es un poco a donde nosotros apuntamos a los valores familiares. Y bueno, vimos que en este baile se crea un lazo tan importante entre la mamá y el nene o el papá y la nena, que la verdad que es un recuerdo que le queda por siempre, lleno de felicidad. Y es donde disfrutan, bailan, ensayan antes, así que hay todo un montón de cosas hermosas para ellas. ¿Y cómo surgió esta idea en esta gala de tener una obra musical como si fuese en un restaurante, en un picnic, porque estaba toda la familia en sus mesas, disfrutando de una comida, de una cena y viendo un espectáculo? Bueno, eso comenzó antes, antes de mi gestión, donde estaba Ana Literio. Se empezaron a hacer ese tipo de graduaciones. Antes lo hacíamos en el exterior, el monte es muy lindo. Pero bueno, ahora gracias que tenemos el gimnasio y que nos da la posibilidad de hacerlo a pesar del cambio climático, lo aprovechamos a full. Se divide en una primera parte, que es la protocolar, de la cual es importante, porque bueno, ellos reciben el diploma de graduados y después ya se hace algo más familiar. Comparten en la mesa, con la familia, con los abuelos, los tíos, los amigos. Se les regala una tortita de graduación y se comparte un momento lindo, en donde todos pueden estar relajados y realmente pueden disfrutar de esta noche tan inolvidable para ellos, porque marca una etapa, un antes y un después. Y bueno, como el jardín se destaca por el juego, como parte del aprendizaje, como parte de todo, que surge del interés del chico, surgió esto de una señorita, Laura la Bella, que fue la que tuvo la idea, vino con esta idea del baile. Y bueno, a partir de ahí lo hacemos todos los años. Y bueno, es comentario de todos y lo disfrutan todos. Permitime felicitarte, porque además de eso, debo agregar la dinámica, la organización, la diversión, la música en vivo. No había grabado, nada grabado, sino que lo acompañó un músico en vivo. Muy lindo. Sí, eso fue muy lindo. Siempre tratamos de apuntar a la familia. En este caso había un hermano que tocaba la guitarra. Y bueno, eso hizo más ameno. Otra vez fue un tío que tocaba el violonchelo. Así que también, siempre que está la posibilidad, la usamos. Así que bueno, pero esto viene de hace muchos años. Por eso nosotros lo preparamos de forma organizada. Ya todas las docentes trabajan mucho y los papás también colaboran un montón.